Hola gente, ¿cómo están? Hoy venimos a Fantasilandia, fin de la presentación Voy a intentar grabar en los juegos Me compré esto para poder grabar, espero que me funcione Disfrútenlo, estoy más cagada que la mierda Empezamos el día haciendo la fila para el tobogán de agua Se ve que todo el mundo dijo, bueno, empecemos con algo tranqui antes de morirse Porque no se dan una idea de la cantidad de juegos que te dirigían directamente a la muerte que habían Y estuvimos esperando hasta que finalmente llegó nuestro turno Nos sentamos todos felices, un poco nerviosos, no les voy a mentir Igualmente te sentías un poco observada porque arriba habían alrededor de 20 personas mirándote La peor pesadilla por una persona que tiene ansiedad social Por favor, quiten sus ojos de encima mío Después de superar ese trauma, arrancamos camino súper relajados Oye, pero da la media vuelta Y sí gente, como escucharon, antes de llegar al tobogán Los mandan a todos por un caminito de agua Un poco largo, pero eso no importa porque va sentado Lo único que tengo para opinar es que el agua por donde íbamos Tiraba un olor a cloro, gente, que no les puedo explicar Creo que todos los pelos protectores de mi nariz se quemaron absolutamente todos Pero bueno gente, como ven, el camino era súper lindo Ibas disfrutando de la vista Hasta que finalmente llegamos a la subida Y acá podemos ver a mi amiga Leondra haciendo TikTok Para que vean lo que es una TikToker comprometida con lo que hace Y en la subida podés hacer de todo Desde grabar TikToks hasta dormir Finalmente se acabó la espera Esa era un poco de nuestra vista desde arriba Y esta era la vista que teníamos cuando llegamos a la punta Me da un poco de vergüenza que escuchen esto No sé por qué gritaba tanto la verdad Pero estaba extasiada de felicidad Así que pido disculpas adelantadas Después nos fuimos al siguiente juego Obviamente yo toda empapada Ahora buscamos un juego un poquito más movido Para nuestra suerte no había tanta fila en este Y el juego se llamaba Avioncitos O bueno, así le decía a mi amiga Y mi novia como tiene vértigo No le quedó otra que hacer de perchero Así que bueno, ahí estamos entrando La verdad es que estaba un poco asustada Porque no sabía a qué me estaba por enfrentar Solo me dijeron que me saque los lentes Y que giraba Esas fueron mis indicaciones Igual por lo poco que vi de la ronda anterior a mí No se veía tan terrible la verdad Bueno y por dentro del juego claramente era como un avioncito Y si giraba un poco hacia la izquierda Veía gente que claramente la estaba pasando peor que yo Entonces me motivé y dije Este juego que se llama Avioncitos No puede ser peor que este Y la verdad que eso me tranquilizó un poco Y acá me ven con Alondra Que fue mi compañera de asiento en todos los juegos Me acaba de preguntar a mi amiga si estoy bien Así que esto puede ser muy bueno ¿Puedo decir que me voy a morir? ¡Ahhh! ¡Es mi todo! Bueno empecé a traer ¡Empesó traer ¡No, no, no, no! ¡Es tranqui! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no, no! ¡No, no, no! No puede ser tan exagerada Pero pasa Vine de un tobogán de agua Súper tranquilo A esto, gente ¡Ay! Menos mal que no desayuné Si no hubiese vomitado ¡No! Buena parada técnica, gente Y bueno, la verdad que acá ya nos estábamos Muriendo de calor Hacía mucho, mucho calor Entonces decidimos ir a un juego de agua Pero miren esto Acá estábamos subiendo La verdad es que no es un juego como tal Sino que es otro juego El que hace que sea divertido Estar ahí parado Miren toda esa gente Está esperando que venga Ese barco que ven ahí Para básicamente mojarse enteros Después de ver a esos tres niños agarrados Como si fuera que viene La ola más grande del mundo Realmente me preocupé Y dije Esto debe ser muy fuerte Y mi cara fue igual que la de mi amiga No nos quedamos con la primera impresión Así que lo volvimos a intentar Este fue el segundo intento Y no pasó nada Nosotras no lograbamos entender Como había gente Que se mojaba entero Como esta chica Que se mojó hasta los zapatos Se mojó hasta los zapatos Obviamente nosotras no nos rendimos Porque estábamos cagadas de calor Y queríamos mojarnos también Y ya en el tercer intento Nos pusimos adelante de todo Este tiro mojó Bueno ya un poco más frescas Nos fuimos a lo que sería El siguiente juego Que justamente es ese Que ven allá atrás Con todas las sillas girando Bueno Así que yo ya me estaba preparando Psicológicamente Para vomitar el licuadito Que me había tomado Hace unos minutos Obviamente como se imaginarán Mi novia tampoco se subió Porque este juego Lo único que hacía Era dar vueltas Y vueltas Y vueltas Y ahora se aproximaba Lo peor Íbamos a ir a una de las montañas Más fuertes Que tiene ese parque Yo nací siendo una herrera Y hoy moriré Siendo una herrera Miren lo que es Toda la puta madre Ya me arrepentí Yo siempre digo Si se suben nenes chiquitos ¿Cómo no voy a subir yo? Ay ya me está dando miedo Saluden a la cámara Este quizá es el último recuerdo Que tienen de ustedes Gente de la puta madre Estamos acá por entrar Y yo creo que me estoy por morir No sé si voy a poder grabar Les voy a intentar Pero creo que no Porque me dijeron Que tengo que ir súper firme Y que me voy dando cabezazos Entonces bueno Voy a intentar de firmarles Pero no sé si pueda Ya me estoy hiperventilando Amigo No sé si esto es buena idea Pero cualquier cosa Recuerdenme Como lo que soy Una heroína No es joda Que no me estoy niando Bro Yo creo que no voy a poder grabar Ay no basta Ya no he vuelto atrás Ya no he vuelto atrás Gente de la puta que lo parió Ay no Gente no Me voy a morir Mi corazón hermano Yo creo que me voy a desmayar La puta que me voy a guardar Mi corazón se sale de mi cuerpo La verdad quiero pedirle disculpas Por no haber filmado nada Pero ustedes no se imaginan Lo que es estar ahí arriba Lo único que hacía era gritar Porque de verdad Sentía que se me estaba saliendo el corazón Y al mismo tiempo La cabeza me rebotaba Para todos lados Así que probablemente me desmayé Pero nunca lo voy a saber La puta que me parió ¡Saltelo por Dios! ¡Saltelo por Dios! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Reto de gran! ¡Ay no! Ya está ¿no? ¿Terminó? Sí ya terminó ¿No? ¿Que di otra vuelta? No gracias No pude grabar nada boludo Para que se den una idea De lo que vivía ahí arriba Acá les dejo un breve resumen De la montana rusa Me gustaría haberla grabado mejor Pero bueno Este fue el único ángulo Que pude conseguir después de bajarme Después de esa terrible experiencia Que obviamente quiero repetir Pero bueno No importa Fuimos a una montana rusa Mucho más tranqui Donde también se puede subir mi noia Así que Aplausos Todos felices A ver que tal Venimos con los lentes Vayan a subir la gente ¡Ay! Pero bueno Pensé que era más tranquila la subida Seguimos subiendo Y ahora se viene La Dacanta Esa Me arrepiento Esa 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 Esta fuerte esta hueá No la teníamos Esa Esa Pero la puta No vamos a borrar Esa Hay una parte que se la No para Hay una bajada Para Para La puta lo menospreciamos boludo porque esta buena no le teniamos fe y estuvo bueno quiero que sepan que acá vengo totalmente obligada no me quiero subir a este pero me dijeron que no da miedo así que bueno vamos a ver si no da miedo el juego en cuestión me apretaron hasta el alma hermano e... 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 efetela pero de nada aaa ach desna mancha de tu hermana me arrepentí aaa es noooo ganuda noooo ap nooo nooo ¡Aquí está! ¡Ya! ¡Ya fue suficiente, por favor! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡No, no, no! ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no! ¡No! ¡Por qué me tuvió! ¡Por favor, me quiero bajar! Bueno después fuimos a esta atracción Que supuestamente era de terror Pero la verdad no me gustó para nada No digo que sea mala pero quizás es para un público más chico Bueno gente ya había pasado demasiado tiempo Y ya nos estábamos recagando de hambre Así que fuimos a un tenedor libre O sea que podíamos comer lo que quisiéramos Tomar lo que quisiéramos Yo estaba muy feliz, estaba segura de que me iba a comer Todo lo que se me ponga adelante de mis ojos La verdad es que las opciones eran pizza, 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 pizza Ensalada y un par de fideos más Obviamente aproveché el momento Y me serví mil vasos de Bills Porque es una vida que a mí me encanta Y no está en Argentina Como primer plato me pedí dos pizzas Porque en realidad no te dejaban sacar más de dos porciones Hasta que las termines Y ahí podés ir y sacar dos opciones más Después me comí estos gnocchis Que descubrí que en Chile no le dicen gnocchis Pero nadie me supo dar una respuesta De cómo le dicen a los gnocchis Así que bueno me pedí unos gnocchis No tienen buena pinta pero estaban muy ricos Miren lo grande que es Fantasilandia Y bueno después de comer Me subí con mi polola A las sillas voladoras Que lamentablemente no me dejaron grabar Lo único que tengo para decirle gente Es que es una experiencia súper linda Y bueno después de las sillas voladoras Nos subimos donde estamos ahora Al barco pirata Y me quedé con muchas ganas De subirme a esta montana rusa Que es la marida Creo que es la más fuerte Por eso me dio mucha miedo Acá les dejo un video Para que vean más o menos lo que es Y finalizamos el día con el tren minero La verdad que estuvo muy bueno Porque la fila era un poco larga Pero no importa Porque fue demasiado rápido Porque habían dos carritos Entonces se podía subir mucha gente En poco tiempo Lo que me gustó mucho del tren minero Es que estaba literalmente todo ambientado Como si estuvieses en un tren minero Y como si vos estuvieses en la mina Y como se imaginarán Me la pasé gritando En esta montana rusa Porque no era tan fuerte Pero al mismo tiempo Era divertida Entonces claramente Gritás por la euforia del momento Lo que no sabía Es que tenía otra parte Otra subida Con otra bajada Y eso la verdad que Me la re subió Que esté dividido Como en dos partes Te da un pequeño descanso Y después viene la segunda Muy muy buena Momento de relax Ah, hay otra subida Buena En la segunda subida Me grabé la cara Y quiero que vean Lo chistoso que se ve Parece que estoy corriendo No, parece que estoy En una montana rusa Pero bueno Acá les dejo el video ¿Qué vamos gente? ¿Qué vamos por bajar? Miren gente Este se llama Superman Y van acostados hermano Literalmente acostados Y hasta acá el video de hoy La pasé muy bien Y sin duda voy a volver Porque de verdad Me gustó mucho Pero la próxima vez que venga Me voy a subir A lo que me faltó subir Voy a grabar todo Se los prometo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!